Hola, muy buenos días a todos los amigos que vengan a ver otro de los videos de este canal del RollerCoin y bueno, en estos días, o más bien, nos han habilitado aquí en el RollerCoin vamos a ir aquí adentro de la plataforma, pues la compra de un minero nuevo es una promoción del Día de San Patricio que saca la plataforma del RollerCoin donde nos ofrece un minero muy potente, el más potente hasta el día de ahora que se llama el CloverLover, este que está por aquí, cuesta 69 RollerToken es el valor de este minero y mina 155 mil gigahashes de poder este minero que está por aquí, este verde, muy colorido, muy bonito este minero y pues tenemos algunos RollerToken por aquí, vamos a hacer la compra de estos mineros vamos a hacer algunos cuantos, vamos a ver cuantos RollerToken tenemos, 185 recuerden que estamos minando todas las monedas en este momento estamos minando Ethereum, estamos minando Doge, estamos minando Bitcoin y también RollerToken estamos minando, hemos distribuido la potencia minera de nuestro poder de minado, la hemos estado distribuyendo para minar pues todo lo que tenemos por aquí, todo lo que nos ofrece el RollerCoin entonces, con estos 185 RollerToken vamos a hacer la compra de algunos mineros estos nuevos vamos a comprar el primero, ahí está y vamos a ir a comprar otro más vamos a darle aquí ahí está, con el cual vamos a estar incrementando nuestra potencia de minado en esta plataforma y creo que ya es todo lo que nos permite nos quedaron 47, vamos a seguir minando el RollerToken nada más logramos comprar hasta ahorita dos mineros de estos de estos nuevos que conmemoran el día de San Patricio y los vamos a poner a funcionar vamos a hacerles un espacio por aquí vamos a darle aquí a mover a nuestra estantería vamos a darle aquí a mover estos mineros para colocar estos de por aquí en este sitio muy bien acomodar ordenadamente nuestros mineros y bueno, ya nada más nos falta por colocar este minero de aquí pero ya no tenemos estantes para poderlo colocar así que vamos a comprar un estante más también en la parte esta un rack más en esta parte vamos a darle aquí a comprar con el mismo saldo que tenemos de Satoshis lo compramos estos racks se compran con Satoshis de Bitcoin venimos para acá vamos a poner este por aquí y vamos a colocar este minero por acá y bueno ahí está, ahí los tenemos vamos a incrementar nuestra granja minera y también vamos a aprovechar ahorita que estamos haciendo el video para poder de alguna manera nosotros cambiar la minería bueno, venimos aquí al perfil de Facebook de la página del RollerCoin y aquí está la nota sobre este minero dice Hey Rollers feliz día de San Patricio hoy comenzamos un nuevo evento y se dedica a este día tan especial el evento tendrá lugar durante dos semanas solo durante este periodo podrás comprar un minero limitado y muy potente Clover Lover que puede estar brillando sobre tus estantes incluso después de que el evento haya terminado además de esto todos los demás artículos de la tienda están en un 20% de oferta así que puedes aprovechar este evento y colocarte en lo más alto de las filas disfruta de estas hermosas vacaciones y llena tus habitaciones con hermosos destellos verdes del día de San Patricio entonces pues bueno gracias a este evento que como aquí lo dice por aquí va a durar dos semanas vamos a estar nosotros cambiando la minería que tenemos por aquí vamos a aprovechar que tenemos estos mineros que son muy potentes vamos a cambiar nuestro poder de minado y nos vamos a dedicar 100% a minar el Roller Token ok aquí vamos a colocar 0 así se cambia la minería también y vamos a poner 100% minar Roller Token vamos a salvar los cambios y ahí está muy bien muchas de las personas me preguntan ¿no? que que es mejor minar la verdad es que no sé tiene bastantes variantes el saber que minar aquí en la plataforma yo voy a minar el Roller Token porque ahora o a mí me conviene minar este Roller Token directamente es lo que a mí me ahorita yo quiero minar prácticamente cuando la gente me pregunta directamente sobre qué es mejor minar pues le digo todo depende pues de lo que tú quieras lograr en esta plataforma habrá quien le resulte mejor minar en estos momentos Dogecoin Ethereum Bitcoin no lo sé dependiendo sus necesidades también ¿no? y lo que tengan pensado hacer en esta plataforma también por ahí una de las preguntas frecuentes es cuánto tiempo se tarda uno en recuperar lo que uno invierte o la compra de uno de estos mineros también es muy relativo la verdad no sabría decirles puede tardar muchísimo si tú no juegas los juegos de esta aplicación si tú no invitas personas a que también participen y sean parte de tus referidos pues puedes tardar bastante en recuperar lo invertido de cada minero como les digo depende de muchos factores no sabría decirles una no sabría decirles exactamente una fecha o algo de tiempo pues depende de muchísimos factores de muchísimas cosas esto del Rollercoin entre ellas cuánto tiempo tú trabajes la plataforma entre todas estas cosas pues la cantidad de gente que está entrando a la plataforma hoy me sorprende somos más de 636 mil 931 usuarios de la plataforma del Rollercoin entonces a medida de que va entrando más gente todo lo que nos reparten en ganancias dependiendo la moneda que estés minando pues tú sabes que la reparten entre todos es una cantidad la cual se reparte entre toda la gente que está minando X o Y moneda entonces pues bueno es muy relativo decirles que es mejor estar minando ahora sí que lo mejor para minar pues depende de cada uno de nosotros y el recuperar lo que hemos invertido en los mineros pues también depende bastante de nosotros depende de lo que nos está ofreciendo la página en sí es muy complejo darles pues datos exactos o decirles no aparte también me preguntan qué me recomiendas hacer qué me recomiendas la verdad o qué minero comprar la verdad es de que pues yo les recomiendo por recomendarles no me gusta recomendar nada pero comprar como ahorita en este tipo de promociones este tipo de mineros que salen en promoción que son los más los más los más este rentables ya que son los que más potencia tienen y ahorita que están en promoción pues si usted está decidido a comprar pues de una vez comprar estos que son los más los que te ofrecen más poder o potencia de minado básicamente no eso es lo que yo les diría pero a veces las personas un amigo me decía por ahí es que yo ya compré entonces no sé por qué pues me preguntan a mí si ya se decidieron ustedes a comprar tal o cual minero entonces no sé quieren una segunda opinión quieren que les dé una opinión personal pero yo le invito a la gente a que se haga de su propio criterio que tome sus propias decisiones en base al trabajo antes de pensar qué minero es mejor qué moneda minar y todo esto pues póngase a trabajar póngase a invitar gente si no es bueno usted para invitar gente pues póngase mínimo a jugar la mayor cantidad de juegos posibles en esta plataforma es lo que yo les puedo recomendar que usted se ponga a trabajar se ponga a minar en una de las mejores plataformas para mí la mejor la cual nos regala criptomonedas totalmente gratis si así lo quieres ver ahora lo hemos hecho esta compra que hemos hecho nosotros la hemos hecho con las mismas ganancias de la plataforma por ahí una persona me dijo que no que yo había invertido bastante porque tengo bastantes mineros miren tenemos todos estos de aquí todos estos otros de esta otra sala y estos poquitos de esta sala que tenemos por aquí pero la verdad es que yo he comprado con las mismas ganancias de la plataforma la mayoría de ellos si en algún momento invertimos 130 dólares en esta plataforma en diferentes ocasiones unas tres veces la que le inyectamos un poquito de criptomonedas aprovechando también este tipo de promociones pero eso ha sido a lo largo de dos años y no le hemos invertido más prácticamente lo que hemos hecho por aquí es gracias a las mismas ganancias de la plataforma obviamente de lo que nosotros generamos con los juegos que jugamos por aquí y otra parte pues también parte de las ganancias de la gente que viene y amablemente se refiere con nosotros con el enlace que encuentra debajo en la descripción de este vídeo bueno dicho esto vamos a cerrar el vídeo nada más otorgando unos doggies que ahí tengo pendientes para un par de amigos de este canal bueno en uno de los vídeos el más reciente de este canal que tenemos del roller coin este que está aquí que hemos hecho hace una semana le pedí a un par de amigos de este canal que son muy activos de este canal que nos acompañan prácticamente pues el 100% de los vídeos me dejaran su cartera de doggie uno de ellos fue nuestro amigo por aquí va a estar vamos a buscarlo este de aquí universo 7 vamos a copiar su cartera de doggie coin y vamos a hacerle el envío de algunos doggies son poquito lo que les vamos a enviar pero ojalá le puedan ayudar a él a apalancarse y ahora qué mejor con las promociones que hay ahorita en la plataforma la promoción de este minero vamos a enviarle a nuestro amigo universo 7 por aquí vamos a pegar su cartera ahí está vamos a enviarle 500 doggies que bueno hoy tienen un valor de 28 dólares casi 29 dólares ojalá le sean de utilidad usted sabe si los usa para comprar ya sea mineros o lo que usted quiera mi amigo universo 7 ahí le vamos a enviar estos 500 doggies y ahí está le enviamos estos 500 doggies y se fueron también a nuestro amigo por aquí Manuel Ruiz le pedimos de favor nos dejara su cartera de doggie coin en el en vivo bueno en el estreno del video pasado el más reciente que tenemos en el canal le pedimos tanto a Manuel Ruiz como a Universo 7 me dejaran en los comentarios de ese canal pues su cartera de doggie coin y en este momento vamos a enviarle también a nuestro amigo Manuel Ruiz le vamos a enviar sus respectivos 500 doggie ok ahí está también nuestro amigo Manuel Ruiz 500 doggies y enviamos esos doggies a su cartera le vamos a enviar bueno esto ahí está lo hacíamos antes hacíamos algunas rifas algunos sorteos en el canal regalando doggie coin a algunos amigos la verdad es que de repente pues a la gente que le hemos regalado pues algunos siguen por aquí o hemos apalancado algunos pues ya no están por aquí en el canal así que últimamente pues vamos a estar ayudando o cuando tengamos oportunidad obviamente vamos a estar apoyando a algunos amigos dependiendo también pues la frecuencia no si los logramos a detectar también que son asiduos y que siempre están al pendiente de los videos de este su canal pues por ahí vamos a estar entregando directamente apoyos a todos ustedes ojalá sea la manera más justa de hacerlo y no a manera de sorteo donde los sorteos pues de repente ganaba alguno que otro que pues ya no se hace ni presente por aquí bueno entonces esta es la manera en la que cuando tengamos oportunidad de poder ayudar a alguien del canal pues va a ser por medio de pues checar los videos que tenemos colgados en el canal si son partícipes frecuentes en los comentarios y todo esto pues esperemos detectar de una manera efectiva pues a todos ustedes no a todas las personas que siempre están al pendiente de nosotros yo sé que hay muchos que vienen ven los videos nos apoyan y le gusta lo que hacemos por aquí y bueno a la medida de lo posible pues trataré estaremos tratando de poder ayudar a la mayor gente posible no pero bueno enhorabuena para Manuel enhorabuena para Universo 7 un saludo y ojalá les sea de provecho esos 500 dogges hagan con ellos lo que mejor les parezca y pues nada aquí vamos a dejar este video esperamos pronto traerles otra vez alguna actualización del Rollercoin usted haga lo que tenga que hacer con esta promoción de los mineros nosotros no le decimos si viene o compra usted decídalo directamente si a usted le conviene le parece buena idea pues hágalo y si no pues no lo haga así de fácil así de sencillo por mi parte ha sido todo nos vemos hasta un próximo video del Rollercoin adiós un saludo Gracias por ver el video.